Te reconoce en the beats No te voy a mentir, mi amor En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino al fil y enrola En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino al fil y enrola Tu novio no sabe nada Ojo puesto una vendada Siempre que te busco conmigo Te entrega la maldad Háblale claro sin decir verdad Dile que yo soy quien te caliento Cuando él no está Si te hago mía completa Se muere el culo y la ceta Siempre conmigo se inquieta Y sé que tú eres un bobo casi no te respeta Conmigo siempre termina tu avenida Te la dejo en tu casa, tu amo Y te hago mía completa Te muere el culo y la ceta Siempre conmigo te inquieta Y sé que tú eres un bobo casi no te respeta Conmigo siempre termina tu avenida Te la dejo en tu casa, tu amo En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino al fil y enrola Bebé, déjate llevar por el low En mi cama tú y yo Haciéndolo a todas horas Ya mismo te paso a recoger Baby, descamino al fil y enrola Baby, quierele poder Esta noche voy a pasar hasta recoger Tú dime a ver Si quieres fumar sigue Me voy a prender Mami a todas horas Me da con comerles Como un vicio Pero soy un antoja Una más yo quiero de tu piel Deja el bobo a que liven conmigo Móntate en el auto Que se ha callado No me des menchón Tampoco te pauto Traje pasto Enrolando de camino Baby Vamos a monchar Mamámelo en el selfie Carre Wendy Quiero darte bicho a dos manos Y que tu novio lo sepa Que le brinque la cuy Que ese cabrón Que pida reta Que por más que ronque A mí no me mete pesca Dile que soy quien te busca Y te pongo